Música 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 ¿Dónde voy a visitar las cenas que en mi corazón se han robado? Música Soy la otra, pero cada tiempo sufrido Son valientes que nunca se arrancan Y que viven con los tranquilos Yo lo tengo, pero se lo tengo Siento que a mí me encanta el peligro Música Que se me ha amanecido Me encanta la jugada de gallos En sus patas se han puesto los verdes En mi bolsa siempre caigo No hagan que no me ir Como mis amigos tomaron Música Me encanta la jugada de gallos En sus patas se han robado Música 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 Y ahora me quieren parar Yo no soy mono grande No me recuerdas nada Y los, y las muchachas bonitas Ya no vas a ir una vez Y después son los que estás Yo soy una igualdad Y que eres igual que viva Además el de que baila Caerán muchos aquí arriba Me sacaron de choca Porque así descubría Y al vecino grande sacó Y me borran de la lista No más que lo he chingado Ya les paga en sus fritas Con los dedos traidores Tuve un fracaso en rapa También mi linda morada Me falló allá por San Guardián Yo soy un parásito Yo soy un parásito efectivo Fruto lenta de su apago Ya no me estoy enraje Estoy destrozando mis pistas Yo soy una verdadera De honor De sondern a gritarse pudimos Y que villla Yo soy un przyjaro Ademo cel y acá quita irá Caerán muchos allá arriba Sonido de unity En la iglesia Amor, me quiero ya Estaba conmigo en el ángel de un amor Amor, me quiero ya Estaba conmigo en el amor Amor, me quiero ya Estaba conmigo en el amor Amor, me quiero ya Estaba conmigo en el amor Amor, me quiero ya Estaba conmigo en el amor Amor, me quiero ya Estaba conmigo en el amor Amor, me quiero ya Amor, me quiero ya